Hey banda que onda como estan? Yo soy Hunter y sean bienvenidos a un nuevo video Bueno, en el video de hoy va a ser un poquito diferente Voy a lavar mi peluca, no se como le haga Me recomendaron muchas cosas pero solo opte por una Muchos me habian dicho que la lavara con suavitel, otros con shampoo Pero yo habia leido que con el suavitel no era muy buena idea Y pues opte mas por el shampoo Pues no les puedo mostrar el proceso porque no tengo en donde poner la camara Asi que se las recortare como pueden ver Estare subiendo como queda, como queda seca Y a ver como le hacemos el peinado Uno de los videos que subi hace como dos años yo creo Dice de que personaje es Lo voy a hacer diferente porque no tengo el traje Siendo sincera fue una mala experiencia eso Lo que me quedo de idea fue hacerlo en mi vestimenta Simplemente con las caracteristicas del video Al final les voy a decir cual es el personaje Incluso les voy a dejar el video para que lo vean Y una cosita mas Si no tan diferente el intro es por las cosas de autor y todo eso Asi que tuve que hacer modificaciones Voy a proceder a lavar la peluca Sin nada mas que decir pues empecemos a lavar esa peluca Y les diré como queda esto Y bueno banda este Ya lavamos la peluca Aquí esta No le puedo quitar bien esta parte del spray No se que le haya echado Esa es la unica parte que le voy a arreglar Porque por lo demas pues Yo creo que se ve bien Pero pues obviamente con otra peinadita y todo eso Pues se verá mejor Pues ahorita voy a hacer la prueba de maquillaje Para ver como me queda En un rato nos vemos En lo que hago todo ese desmadre Asi que ya venimos Dos horas despues Bueno gente asi quedo el maquillaje Bueno la prueba de maquillaje Nada mas que Este lado fue de De este tono oscurito Que no se nota Y del otro lado fue Fue este Uno mas clarito Y se preguntan porque Nada mas traigo un poco lento Fue porque este me lastimo Y me lo tuve que quitar Igual voy a hacer otro video Para el domingo Para que vean como quedo realmente Y como me voy a vestir en si Porque ya no tengo el traje Lamento del mente Los estaré viendo en un proximo video Hasta luego Los quiero